Han sido 10 años compartiendo experiencias de transporte público. Un raro pasatiempo que ha sabido ser descubierto y compartido cada vez por más personas. Y este año ya han sido 500 personas las que han decidido suscribirse para conocer más de lo que mueven masivamente las ciudades. A cada una de ellas, muchas, pero muchas gracias. Hoy es tiempo de pandemia, y no se puede salir normalmente para registrar las últimas novedades. Pero a cambio, les presento un épico material del baúl de los recuerdos. Una última revisión al mejor bus urbano que haya pasado por Santiago. Disfruta y comenta. Gracias. 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 Gracias.